Hola amigos, hoy voy a preparar estas deliciosas croquetas de jamón, son super deliciosas y están muy sencillas de hacer. En una olla con abundante agua vamos a agregar un kilo de papa. Yo la papa ya la he lavado y la he pelado, a mi me gusta echarla así en pedazos para que la papa se cocine más rápido. Y también le vamos a agregar sal al gusto. Las vamos a poner a fuego alto y cuando veamos que empiezan a hervir, las ponemos a fuego bajo hasta que veamos que están completamente blanditas. Tienen que estar bien blanditas. Mientras las papas se van cocinando, en una sartén con aceite vamos a agregar ajo y lo vamos a sofreír un poco. Le vamos a agregar una cebolla de huevo o cebolla blanca, como usted la conozca. Vamos a revolver un poco y también le vamos a agregar un pimentón. Vamos a sofreír todo muy bien. Cuando vemos que ya está sofrito, le vamos a agregar 200 gramos de tocineta. La tocineta yo la he partido en pedazos pequeños. Y vamos a ir revolviendo para que la tocineta se vaya fritando. Miren, ya la tocineta está cocinada. A mí no me gusta dejar que se ponga tiesa del todo, pero si ustedes quieren la pueden dejar más tiempo, ya está al gusto de cada uno. En este momento le vamos a agregar 400 gramos de jamón. Yo el jamón también lo piqué así en cuadros pequeños. Y le vamos a añadir por último cebolla rama. Vamos a revolver muy bien y vamos a sofreír un poco el jamón. No hay que sofreír demasiado el jamón, listo. Es nada más un poquito como para que coja el sabor de la tocineta. Amigos, acá tengo las papas. Ya las papas están completamente cocinadas y yo ya les boté el agua. En este momento les vamos a agregar sal al gusto. Y le vamos a añadir las espesas que cada uno quiera. En este caso yo estoy utilizando orégano, tomillo, ajo en polvo y cebolla en polvo. Y ahora en este momento vamos a empezar a hacer puré de la papa. Si ustedes no tienen un pizza puré, pueden utilizar un tenedor. Intenten que el puré les quede bien hecho puré, bien liso. Ya la papa está lista. Yo ya la hice puré. En este momento le vamos a agregar lo que sofreímos anteriormente. Y le vamos a añadir cilantro. Y miren, como este recipiente estaba muy pequeño, yo decidí pasarlo a una olla más grande para que me sea mucho más fácil revolverlo. Vamos a ir revolviendo súper bien y con paciencia para que todo el jamón y la tocineta se mezclen muy bien con lo demás. Estas croquetas son súper deliciosas y también rinden mucho. Además tienen muchísimo sabor, ya que el bacon o la tocineta suelta muchísimo sabor. Cuando ya hemos mezclado muy bien, miren, así queda. En este momento vamos a empezar a coger cucharadas de nuestra mezcla y vamos a empezar a hacer las croquetas. Ya las croquetas ustedes las pueden hacer del tamaño que cada uno quiera, listo. Yo las voy a hacer medianas. Yo voy armando varias croquetas para que me sea mucho más fácil luego fritarlas. Yo suelo armar varias de una vez. Las voy poniendo en un plato. Si ustedes quieren, se pueden mojar las manos con un poquito de aceite o de agua y de esta manera la papa no se les va a pegar de las manos. Ahora miren, acá tengo tres huevos. Le vamos a agregar un poco de sal al gusto y los vamos a batir. Ahora sí vamos a empezar a freír las croquetas. Vamos a ir pasando cada croqueta por los huevos. Y luego las vamos a ir pasando por la miga de pan o el polvo de bizcocho, como ustedes lo conozcan. Y las vamos poniendo a freír en aceite caliente. Yo las suelo freír a fuego alto, pero esos cis me quedo ahí pendiente de que no se vayan a quemar. Ya que ellas se cocinan muy rápido, listo. Estas croquetas como les dije anteriormente son súper, súper deliciosas. Además rinden muchísimo. A mí me salieron más o menos como unas 25 croquetas. Vamos a ir apanando todas nuestras croquetas y las vamos poniendo a freír. Cuando ya están sofritas por un lado las vamos a voltear. Y miren como se van viendo de bonitas, ven. Como les he dicho recuerden estar pendientes de ellas porque ellas se cocinan muy rápido. Y tampoco son unas croquetas que chupen mucho aceite. No se preocupen que ellas no chupan mucho aceite. Cuando vemos que ya están doradas por ambos lados, las vamos a ir sacando y las vamos poniendo sobre papel absorbente. Y vamos a seguir haciendo el mismo proceso con el resto de las croquetas. Vamos a irlas armando y las vamos apanando y poniendo a freír. Y listo amigos, miren. Hacían cada dosas deliciosas croquetas de papa con jamón. Son súper, súper deliciosas. Acompáñenlas de una salsa y son perfectas. Por ejemplo salsa rosada, salsa de tomate. Espero les haya gustado la receta. Recuerden seguirme si así fue, suscribirse en el canal. Dios los bendiga amigos. Hasta una próxima receta. Gracias.